Vamos a invitarlos a bailar los saxofones para toda la gente que viene a bailar exclusiva Hoy con sonido pirata, así es que viene para toda la bandera, cumbia en pedra sonidera Vamos a bailarla, ándale Quien se viene a la pista, son los saxofones Vamos a bailarla, venga ese sabor Ándale cucaracho, venga ese sabor Vamos a bailarla, que se llene la pista, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor, llegó la princesa talibana, la voz que seduce Imperio solidero de CTV, solideros del Revento TV, papá Eh, 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 échale bocho, échale bochito Son los saxofones Tenga ese sabor Eh, 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 eh Y todos estamos, sonido pirata nos reportamos El Cholo y el Cholito, activos, acá chiquitos ¡Razas locas! Uhm, eh, 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 eh Descarriados sin amor Descarriados del sabor Charriados del sabor Chocoro Trainer being with Cristian Figos Eh, 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 eh ¡Uh! Vamos a bailarla, venga ese sabor, con esa cancha se lo damos, cupido, le echó un amor verdadero, dulce al ver amor, amor cocinero de por vida, pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá Eh, 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 toda la UDG, todos los insultores, San Gregorio, el Barrio, el branco Jason Mace, el sabo Yoke, el rojo El pocho, el choco La chita, y toda la banda que partaron, siempre por siempre, pa' allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá Ya lo dijo Goku, lo confirmó Vegeta La raza loca, los más chingones del planeta R15 de niños brother, rinconeros Los niños sin amor, escuadernos niños locos Cafeteros son la raza loca, R15 El famosísimo coraje, Satanás suave el cuero Siempre pirata Échale papá, échale papá La mueve para allá La mueve para acá Vamos a ponerle sabor Hoy no más, venga ese sabor Vamos a bailarla Ándale mi bocho, despeina la bochito Suéltate diarrea Hoy no más, venga ese sabor Que mueve el bocho Bueno más, venga ese sabor De la radio una canción En la iglesia una oración Para el Mata Lo que es Finti Coria Ahí en el cielo La raza loca de por vida En el secero del pan que es Tío Elfer El cheto sin toda la O RG Misteriosos los reyes Ya nos acompaña Hasta ahí quedó Un número más ¡Gracias! ¡Gracias!